¿Estás listo? Because I'm ready No te lo suerte Ah que hermoso Que hermoso que es como que me esta viendo ahi No hace nada Vamos a hacer nada amigo 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 Hey hey Me esta hablando Paso de mierda No vas a hacer caso No vas a hacer caso Ay wey A ver Tome caso Oh ya me vio Ya se enojo Si le va a estar haciendo su show caminando exageramente lento Nada lo golpeo y ya se arde el wey Ok muy rapido muy machin Muy machin Órale Foto Wow Nomás dinero El vato ahí caminando como si nada Le paso una caja Que una caja Órale le paso una caja Le paso una caja encima de la cabeza Así como que Amigo Amigo Es bien 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 amigo Es la que rega esta madre Si Es mucho que no son las minas verdad Es bien amigo Es bien amigo Es bien amigo Lo voy a escalar Miren la toma por aquí Ok primero vamos a revisar abajo que hay Ya saben Y ahora una pera Para escalabrar un monstruo A la vuelta Wow Mi pera Oh hijo de tu madre Miren 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 Si tenemos demasiado espacio Wow Chateau rico Ok Aquí hay Stasis Si me dicen que Si me dicen que Ok Primero tenemos que ver si esta puerta esta Ah esta cerrada Entonces Primero voy a llegar aquí Pam 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 Y no No puedes calabrar Pinche morse No Wow Wow Obviamente que empieza a alargar No No Vamos Ok Ok Creo que si se la alargan Ah no En casa, Dios mío. Energía. Qué bueno que no sé la energía esa larga. Vamos a... Vamos ahorita... ¿Qué es esto? ¿Escuché? Ah, ok. Son tan enfadosos. No son ni divertidos de matar. Wow. Demones. Perros. Anfibios. Minas. Ah, demonios. Perros del mal. Este güey brinco. Vamos a celebrar un poco. Vale ahora. El pan nos ponería bien tristemente. Wow. No está el otro. Qué ciego. Más créditos antes de que se caiga. ¿Y tú qué? Más créditos. Qué perritos. Vamos. Vamos a usar esto. Wow, wow, wow. No. 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 No, no. No. vamos a encontrar una cajita que tenga energía no hay stasis aquí energía devuelta si corre en china pero ya no me ve bien lento el batillo lea culo lea culo wow generoso ay amigo ay amigo lo que se mete el solo hasta el puto de perra venga y alguien me tiró algo a ver me voy a noquear a ti y a ti te voy a usar como granada contra tu hermanito me tiraron a a ti te voy a usar como granada contra tu hermanito Mierda, ok. Ahora para arriba. Hegemonios le pasa a este rey. Explotó como... No se puede que le disparen. Ya, ya, ya. ¿Cómo ya? Con la madre de 1600. Oh, otro. Ya, ya, ya. Me hace energía la que no quiero, que diga. Este, municiones las que no quiero. Explosivos. Oh, demonios. A ver. ¿Cómo me fuego? Wow, demasiado. No tengo que acostar esa cosa. Acá. Acá. ¿Por qué es este elevador que alguien me diga? ¿Pero te vas para llegar aquí abajito? Sí. Ok. You never know. Never know. Ay, amigo. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Tush. Vamos a francotirarte. En la pata. Y en la otra pata. Y en la otra pata. En la otra pata. Divertido. Ay. Quiero que alguien me dé. Bueno. Quiero que me va a dar ese hueco. No. No. Más energía. ¿Por qué me están llamando pinche novato? ¿Por qué me están hablando tanta energía? Oh, 20 de la plasma, tenemos que cuidar, o llegar a una tienda y comprar un chingo de cosas, de municiones, perdón, porque, o sea, es rico. Oh, esto suena a un divertido. Adiós, 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 perdón, 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 perdón.